Hoy hablan del obispo Munilla en los periódicos y además en titular, leo un titular del diario vasco Educación rebate a Munilla y niega que se incumplan la ley en la oferta de religión al hilo de unas declaraciones que publicaba el propio periódico, el diario vasco, el domingo ¿Esto es algo así como decir que el obispo miente? A ver, no, yo con la consejería de educación tengo muy buena relación y con ellos obviamente he hablado en persona de este tema que el domingo en la entrevista del diario vasco lo expuse Obviamente ellos están en su papel de decir, hombre, nosotros atendemos a las denuncias que llegan Si no nos llegan denuncias no podemos actuar Yo como digo, como consejería de educación tengo mi relación directa y fluida Pero yo obviamente mis palabras en la entrevista del domingo no estaban dirigidas a la consejería Si no estaban dirigidas en su conjunto, al conjunto de la ciudadanía Pues para que caigamos en cuenta que es verdad, que nos hemos acostumbrado a un nivel de irregularidades Digamos en el cumplimiento de la legislación sobre el tema de la educación religiosa en la escuela Sobre el tema de la asignatura de religión en la escuela Lo que venía a decir, perdón, por aquello de contextualizar por aquellos espectadores que a lo mejor no leyeron la entrevista el domingo Es que no hay demanda, que los niños y las niñas actuales no se apuntan a la religión Lo que yo venía a decir es que no es creíble que existan en Guipuzcoa, creo que son 70 y pico centros En Euskadi son 130 y pico Que tengan cero matrícula en asignatura de religión No es creíble, no es creíble Imaginemos un colegio de 1250 alumnos Imaginemos que ese colegio, un colegio público de 1250 alumnos Que según la ley tiene que ofrecer una alternativa entre asignatura de religión o una asignatura de ética Hay una libre elección, hay una obligación de ofertar ambas cosas Y el padre tiene libertad de elección de una y otra Si imagínate en un colegio público, los 1250 padres eligiesen la asignatura de religión Diría uno, que raro, con la sociedad tan plural que tenemos Es un poco sorprendente que ni siquiera uno haya elegido la ética Bueno, pues cuando pasa lo contrario, cuando resulta que eligen 1250 La asignatura de ética y nadie elige la de religión Ni uno solo entre 1250, obviamente se nos encienden las luces del arma Pues porque decimos, aquí creo que de facto no está habiendo una oferta abierta, clara y con una libertad de elección De hecho, fíjate, el domingo, cuando terminó la misa de la catedral Se me acercó un padre en ese pequeño trayecto que tengo desde la catedral a mi casa Y me dice, ya he leído la entrevista Pero el caso es que, claro, yo tengo a mis hijos en un centro de estos de cero matrícula de religión Y es que la dirección nos dice que el colegio tiene una línea pedagógica Que ha optado por la laicidad entendida como que en el colegio no hay religión Y claro, religión, pues justamente ese es el problema Que es que el centro no tiene derecho a hacer esa opción Son los padres y cada uno de los padres el que tiene que hacer esa elección Y la educación dice que si no hay una denuncia no se da por enterado Claro, la educación dice que si no hay alguien que venga aquí y ponga una denuncia no se da por enterado Y entonces el asunto es, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Que obviamente, pues hay que entender que no será fácil que un padre se meta en líos con la dirección del colegio Sí, pero estaba por la calle y le paran como el otro día y lógicamente le dicen de qué colegio se trata Lógicamente, viene de qué colegio se trata Y es uno de los colegios muy grandes, de 1.400, 1.500 alumnos de matriculación cero En el que a este padre le dicen, es que en nuestro colegio nos dicen que la línea pedagógica ha optado por esto y no hay religión Es que un colegio no tiene margen de decidir por los padres Es que son los padres, según la legislación actual, los que tienen que elegir libre y voluntariamente su opción en la educación ¿Y eso cómo se arregla? Pues yo creo que se arregla, a ver, me parece que es un reto que también conlleva, pues este grado de comunicación que yo estoy teniendo También que crezcamos en libertad, porque creo que en el fondo existe una cierta presión ambiental en la que no nos queremos someter a decisiones que luego me van a implicar en la vida una serie de consecuencias Creo que tenemos que crecer en libertad y obviamente cada uno tiene que asumir su responsabilidad Hay de conseguir la mía, los padres la suya, las autoridades administrativas las suyas, todo el mundo las suyas Y sobre todo tenemos que creer mucho en la pluralidad y en el respeto, no tener miedo a la pluralidad O sea, creer en el respeto y saber que desde perspectivas diferentes podemos converger Por ejemplo, desde la ética y desde la moral religiosa, desde ambas perspectivas se puede confluir en una construcción común de una sociedad Esto ocurre en otras provincias también, José Ignacio A ver, en el País Vasco más que en otros sitios, mucho más ¿Y por qué? Y en Cataluña muchísimo más también, ¿por qué? Bueno, pues porque quizás el nivel de presiones y el nivel de elementos que se conjugan y que dan las cosas ya El plato cocinado ya, plato único para todo el mundo, pues es superior en unos sitios que los otros Porque se han ido generando hábitos adquiridos para que ya de facto uno se encuentra con ellos y ya parece que uno los mueve Yo siendo párroco de Zumárraga, recuerdo que ya hace 20 años, viví este problema y esto viene muy atrás Yo recuerdo que siendo párroco de Zumárra, pues allí en nuestra parroquia de El Salvador, pues había un grupo de 20 o 25 padres Que tenían sus hijos en la escuela pública y hicimos un escrito, lo llevamos allí en la escuela, pues pidiendo que ellos pudiesen ejercer su derecho De que sus hijos recibiesen la asignatura de religión en la escuela pública y no lo conseguimos Y no lo conseguimos, a pesar de que la legislación era clarísima, no llegamos a conseguirlo Luego esto viene de lejos, se han creado ya digamos hábitos, pero me parece que la manera de solucionar esto es que cada uno asuma sus responsabilidades Pero sobre todo que cambiemos todos de mentalidad y que creamos en la pluralidad que construye una sociedad La próxima carta pastoral va a ir sobre esta cuestión Sí, ya está publicada, porque está publicada con fecha del día de Pentecostés, está a vuestra disposición en la web Bueno, decir que la carta pastoral tiene una perspectiva mucho más amplia, lo que pasa es que siempre, cuando haces una entrevista Se fija en algo que tenga un puntito de polémica, ¿verdad? Pero la carta pastoral no habla del tema de la asignatura de religión en la escuela, sino habla del fenómeno de la educación en su conjunto Tanto en la familia, que es el primer lugar de la educación, como en la escuela, como en la propia iglesia, como en la sociedad Y hablamos de cuáles son los pilares básicos de la educación y dónde están en este momento las claves de la crisis educativa Es una pastoral que invito a leerla, no es muy larga Y me parece que tiene un lenguaje asequible para todos los que se acercan a leerla